Al igual que todos los años, primero el deseo de un feliz día para quienes hoy conmemoramos el Día del Médico. La Sociedad Médico-Pirugia de Salto todos los años recuerda a sus médicos y a todos los médicos del departamento en esta Cruz Mayor, teniendo en cuenta y haciéndonos eco de la Organización Panamericana de la Salud que decidió que el día 3 de diciembre en honor al doctor cubano Carlos Juan Finlay se conmemorara siempre el Día del Médico durante esa fecha. Acordemos que ese médico, al igual que muchos de nuestros médicos y nosotros que habitualmente tenemos que luchar con las enfermedades, padeció justamente, es decir, fue el que descubrió que el transmisor de la fiebre amarilla era el mosquito Aedes aegypti, pero en esos trabajos de campo y en esas tareas científicas también adquirió la fiebre amarilla y padeció esa enfermedad y falleció como consecuencia de la misma. Es decir, en eso fue muy simbólico y en eso siempre se ha tomado como referencia para poder conmemorar el Día del Médico. Bueno, nosotros año a año nos juntamos, recordamos a todos quienes nos han precedido en la asistencia médica del departamento, ya sea a través de nuestra Sociedad Médica Cruz del Salto, a la cual representamos hoy, pero también en nombre de todos aquellos que, digamos, han ocupado el cargo de médico y lo han hecho siempre con la dedicación y con, digamos, el esmero que siempre conlleva nuestra profesión, que, digamos, día a día, y sin tener feriados, sin tener, digamos, días de descanso, siempre nos tiene que tener a la orden en servicio de nuestros enfermos. Es en honor a muchos de ellos, que yo, digamos, siempre trato de tomar algunos como referencia, pero, digamos, a veces uno comete el error de nombrar a uno y no dejar muchos de ellos afuera, cuando sabemos que el contexto general de la profesión médica lleva a que, digamos, merezcan siempre este tipo de homenaje. Los colegas, digamos, durante muchos años han cumplido funciones y algunas veces totalmente desinteresadas, como realmente ofrece y nos da la chance esta profesión. A mí me decía un hermano, decía, mirá, te vas a recibir de médico y vas a tener la oportunidad de poder tener una forma de vivir, pero así también de hacer el bien a los demás. Y siempre lo tuve presente y digo que esa ha sido, digamos, una cierta marca de casi todos quienes hacemos nuestra profesión. Así que es lo que queríamos hacer saber en el día de hoy y recordar un poquito en este día del médico. Muchas gracias.